Igual que en un escenario finges tu dolor barato Tu drama no es necesario Ya conozco ese teatro Mintiendo que bien te queda el papel Después de todo parece Que esa es tu forma de ser Teatro, lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Teatro, lo tuyo es puro teatro